Hola, hola chicas, bienvenidas al canal. Mi nombre es Anaivi y gracias por acompañarme en un nuevo video. Si les gustan los videos de decoración, de organización, de menús semanales, ahorita apenas está empezando el canal, no tengo así como que muchos, pero de todo eso vamos a tratar aquí en el canal, de todo, vamos a hacer cambios, de cambios económicos en el lugar, de todo eso. Yo soy ama de casa de tiempo completo, en cargo de mis hijos, de mi esposa, de mi casa. Bueno, pero pues próximamente siempre estoy un poquito más ocupadita porque creo que ya les comenté en el video del house tour que el año pasado me di de baja en la universidad por cuestiones personales y pues este año el propósito es concluir mi proyecto a terminar para por fin titularme. Bueno, ese no es el tema del video. Vamos a organizar la recámara de mis hijos, vamos a hacer pequeños cambios, cambios súper económicos, pero que se ve la diferencia y se ve súper diferente. Ya mis hijos están un poquito más grandes, un poco más grandecitos y ellos de por sí no les gustan las cosas así como que muy de niños. Así que como colores, a mí me gusta, pero ellos no. Antes les tenía de diferente, les tenía de dos colores, así azul, verde y cosas así como de niños, pero ellos no les gusta. Y pues al final de cuentas es su recámara, así que la tengo que decorar a como a ellos les gusta. Y pues este, pues bueno, vámonos al video y ahorita van a ver la diferencia total que se va a ver con los pequeños cambios que vamos a hacer. Vámonos al video. Pues así las cosas aquí en la recámara de los niños, miren, como íbamos a empezar a organizar, a limpiar y a todo eso, dije pues mi hijo anda, ay mamá que quería que le hiciera unos cambios, él quiere que le saque un mueble que está ahí, pero pues vamos a ver si es opción, porque él dice que lo saque, pero ¿dónde les voy a acomodar tantos juguetes? Porque quieren más espacio aquí en la recámara, pero pues vamos a ver si es opción, si no pues no se va, no se va a ir el mueble, aunque yo lo quiero, ese mueble a mí me gusta, me gusta para adaptarlo de a la cena, si ellos no lo quieren pues me lo voy a llevar, pero no sé, no, yo no quiero porque si no, no voy a tener donde organizar tantas cositas que tienen, pero pues vamos a ver, vamos a empezar, tenemos que sacar todo, 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 todo de ese mueble y este porque lo vamos a cambiar de ahí, vamos a ver, vamos a sacar el mueble a ver si logramos acomodar todas esas cositas que están ahí en las repisas que están ahí en la pared, vamos a ver. Vamos a desocupar este para sacarlos del cuarto. No, así sale, no, nada más hay que hacerlo para acá. Ahora va a mover mi hijo el escritorio para allá, para allá, cuidado, cuidado, no pesa, no pesa nada. Esa cama es Transformer porque tiene una basecita, esa, esa de metido, Qué nombre, se mueve Como los niños saltan en la cama y todo Siempre está toda chueca el colchón Porque no se adapta bien Mejor se las voy a quitar y solo les voy a dejar el box Y ya más adelante Les vamos a comprar otra cama Pero pues ya más despuesito Vamos a tener que hacer presupuesto para ello Y ahorita vamos a cambiar la cama del lugar Vamos a ponerla en la esquina Donde está la ventana Ahí mis hijos siempre les ha gustado A mí no me gusta mucho porque está cerca de la ventana Pero a ellos les gusta la cama Y en ese sitio y pues les voy a dar gusto Y el escritorio Lo voy a poner donde estaba la cama Solo que tenemos Un detalle con la televisión Que no cabe ahí donde la quiere En los niños, ahí miren les sobra un pedacito Pero pues no queremos Estar taladrando más la pared Ni tener que quitar esa repisa ni nada Así que mi esposo me dijo que le va a cortar Ese pedacito de base de Eso que se ve de color Plateado de la televisión Lo va a cortar para que la televisión Entre perfectamente ahí Pues ahorita no está Pero ya le mandé mensaje Y me dijo que eso tiene solución Y ya que regrese lo va a arreglar Ahorita ya les voy a mostrar como quedó Porque si no lo cortamos No entra Ahora vamos a quitar todo lo que está en esa repisa De hecho eso era antes Pero pues ya se nos fue la onda Ahorita lo vamos a quitar Miren este es el pedacito Que le sobra a la televisión Y por ese pedacito No empotra hasta el fondo Ahí Pero pues dice mi esposo Que eso tiene solución Que ahí le vamos a echar un pedazo En la parte de abajo Ahí miren En eso dorado Ahí es donde le va a cortar Y pues este Ya va a empotrar Pero pues ya hasta que regrese De trabajar Porque ahorita Él anda trabajando Pero ya que venga Lo va a arreglar Vamos a mover todas las cosas de aquí Porque esta parte va a ser El espacio de estudio de los niños Y también pues para que jueguen con su Xbox Ahí con la televisión Espacio de estudio Televisión También para juegos Todo ahí En chiquito Todo lo que está aquí Lo vamos a pasar al otro Este Donde está el escritorio Y la televisión Y aquí vamos a poner los juguetes Que estaban allá ¡Suscríbete al canal! Aquí voy a acomodar Todos los juguetes Que les faltan Pensábamos sacar este mueble Pero la verdad No, nos hace falta Y pues ni modo Porque no tenemos Espacio para acomodar Mi hijo lo que quería tener Es más espacio en el cuarto Pero pues no se puede Así que sí Vamos a dejar el mueble Mira, les voy a mostrar Lo que compró mi hijo Eso es de sus ahorros Este es un teclado gamer Para él Para jugar con él Con el Xbox Pero la verdad Nos va a funcionar también Para usar este Esto como computadora Para ellos Hacer sus investigaciones Y todo eso La verdad es súper práctico Y ahí miren Ya quedó La televisión ¿Ya vieron? Como ya le cortó Mi esposo Y ya se quedó Este Ya pudo Ya pudo empotrarse Bien a ese espacio Y ya pudo empotrarse Miren el mueble Este mueble Ya tiene detalles De pintura Miren ahí está Y se los pinté También pinté Esa parte Ya vieron Prácticamente nuevas Y mejor las vamos a regalar Redón Neutro Y pues si se ve muy diferente Estuve comprando un tapete Para esa área Pero fíjense Lo puse antes de pintar Ya después Lo tuve que quitar Para pintar el mueble ¿Ven que tiene detalles El mueble? Que les dije Ay bueno Pues es que hice un desorden Con los videos Y pues ya Aquí va Pero al final Les voy a mostrar Cómo quedó realmente Miren Ya se ve diferente El piso Porque está bastante Dañada esa parte Y pues ya Miren con el tapete Se ve muy bonito Y aparte práctico Porque pues como les digo Ese tapete Se puede lavar En la lavadora Así que sin ningún problema Ahora vamos a terminar De acomodar la cama Estuve haciendo unos cojines Chicas Pero hoy No bien batallosa Esa tela La máquina No me quería costear La tela Y terminé Haciéndolos a mano Y hasta eso Me quedaron bonitos Bueno para mí Se ven bonitos Y este Y pues ahí están Así quedó la cama Este Son colores neutros Y pues a mis hijos Mis hijos están encantados Con esos colores A ellos les gusta Y ahí les doblé El cobertor Con el que se tapan Y este Y hace juego Con todos los colores De la recámara Y pues el closet De los niños Aquí les tengo cortinas Para que no se vea Tanto desorden Ya más después Le vamos a conseguir Un mueble Pero ahorita Así está bien Así me funciona Y está perfecto Aquí miren Pinté este Perchero Le podía decir Porque ya estaba bien feo Ya se le había caído La pintura Lo tenía pintado de blanco Ahorita lo pinté Del mismo color De la pintura Que hice Que hice Para la pared Que no me quedó Del color De la pared Pero pues Se ve bien Se ve bien Miren Voy a poner Esta cinta A los portarretratos Para no tener que hacer Hoyos en la pared Y este Se supone que Se supone Que soporta 6 kilos Pero la verdad No me gustó mucho Como pega No la siento tan No me gustó mucho Vamos a ver Si soporta esto Estas cosas no pesan Así que Vamos a ver Miren chicas Aquí Estaba pintado Otro color Porque aquí tenía Un mueble Y pues Como ya no tenía Yo pintura Pues ahí quedó Ahí quedó Así Donde tenía la forma Del mueble Y pues ya Ahorita ya no tengo De ese color De esa pintura Y tuve que Para eso encargué La pintura pequeña De Mercado Libre La negra Para mezclarla Con la blanca Para hacer un gris Pero no me salió Uno me quedó Más oscuro Otro me quedó Más claro Y ya hice Un desorden Ahí Pero pues Así se va a quedar Ahí voy a poner Los cuadros De los niños Porque este No di con el tono La verdad Pero igual Se veía más feo Con la línea verde Esa Porque antes Tenía pinta De esa pared De verde Entonces así Los voy a poner A ver Qué tal se camuflajean Con los cuadros O se ve más Porque va a llamar Más la atención Cuando volteen a ver Las fotos de los niños Se va a ver Pero pues Ahí te va a ser provisional Porque más adelante Se los vamos a pintar Pero ahorita Este Solo iba a ser Era una transformación Con bajo presupuesto Y sin hacer Tantas Tantas reformas Ya más adelante Lo voy a pintar Este De otro color O del mismo No lo sé Depende de qué color Quieran los niños Y ya este Para quitar eso En esta otra repisa Tengo los legos De Matías Que es el que le encanta Jugar legos Y juegos de mesa Que ellos tienen aquí Y en la parte de arriba Está todo lo de papelería Todas las cosas de papelería Que necesito para ellos Y aquí puse Las fotos de mis hijos Aquí Porque a ellos Les encanta Tener fotos de ellos Aquí en el cuarto Y en toda la casa Nada más porque a mí Casi no me gusta Poner fotos en la casa En los cuartos sí Pero en la casa sí Casi no No soy mucho de fotos Pero pues a ellos les gusta En la parte de las escaleras Quería poner así como Poner una pared de fotos Porque ellos quieren Y pues también en su casa También se vale Pero pues tengo que conseguir Los marcos Y ver Cómo lo puedo Poner ahí en la pared Ahora que Que decore Ahí se ve la diferencia De color Pero pues Ahorita sí se va a quedar Hasta que consiga Hasta que lo pinta Completamente el cuarto Se ve bonito La verdad me gustó ¡Gracias! Este mueble Ven que tenía detalles Aquí de pintura Pues le pinté aquí La parte donde tenía Este Despintado Y pues ya se ve diferente Ya más adelante Voy a pintar Todo el mueble Y las repisas Esas repisas también Cambié las Las cajitas Organizadores azules Y puse puras grises Para que se vea Diferente Se vea mejor Según este mueble Ya no lo querían Los niños Pero al final Le digo ¿Dónde les voy a acomodar Tantas cosas? Pero pues Tienen un mueble Más chiquito Porque ese dice Que está muy grande Después les voy a conseguir Otro Porque este mueble Es el que quiero Me gusta Para ponerlo en la cocina Para hacerlo a la cena Porque nada más Para ponerle unas puertas Y me encanta todo Me gusta mucho Este mueble Para la cena Y pues ya Ya que mis hijos Mis hijos no lo quieren Les voy a conseguir Uno más chiquito Y ya este Lo cambio para la cocina Aquí la acomodé Los libros Aquí este es para puros libros Y aquí está la televisión Miren Ahora si como queda Ahí mi esposo Le cortó Esta parte Para que empotrara Ahí Entraba Entraba perfectamente Y ya quedó Y aquí está el teclado Y todo Que mi hijo quería Y ya Me gusta Porque les funciona También Les va a funcionar Cuando busquen Este Información en internet Y también Les sirve para televisión Y para todo Es súper práctico Así no tengo que estar Metiendo computadora Y aparte televisión Así que este Está perfecto Ahí está el tapete Miren chicas Aquí Aquí esta parte Es donde el piso Estaba dañado Y este Y pues le puse el tapete Y ya Se ve mejor Este es el cesto de basura Este cesto de Perdón de basura Este es el cesto de ropa Este cesto de ropa Es reciclado Es de Cajas de Verdura De fruta Verdura Que son de plástico Las pegué dos Y pegué dos Las cosí Y este Y ya las forré Con tela Y miren Perfectamente No gasté nada Y se ve bonito Este Ya tiene mucho que lo hice Y le puse tapa también Pero la tapa Se me pegó En una de esas Que anduve Sacando cosas aquí Del cuarto de los niños La tapa La eché en la basura Y la tiré Y no me di Ay ya me di cuenta después Pero pues ya ni modo Igual no pasa nada Así se ve bien Pues así quedó chiquillas Este el cuarto de mis hijos La verdad Fueron cambios muy económicos Y pues nada más Cambiamos cosas de lugar Pero se ve diferente La recámara Y pues para mí Se ve bonita Y para mis hijos también Y pues nos adaptamos A lo que tenemos Y miren Quedó súper bien Bueno pues ya llegamos Al final del video chicas Espero y les haya gustado Y pues les haya servido Para darse ideas De algunos cambios Y nos estamos mirando En un próximo video Chiquillas Nos vemos Bye Suscríbanse al canal ¿Vale? ¿Vale?